Música Vidas, si tuvieras cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Música Vidas, si te llevas mi vida, contenta moriré a cumplir Música Amar, si te llevas mi alma, contenta moriré a cumplir Música Ser, si te llevas mi ser, contenta moriré a cumplir Música Corazón Si en mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser Música Una canción de amor Música Vidas, si tuvieras cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Música Vida, si te llevas mi vida, contenta moriré a cumplir Música Música Alma, si te llevas mi alma, contenta moriré a cumplir Música Ser, si te llevas mi ser, contenta moriré a cumplir Música Música Corazón Corazón Si en mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser Música Si tuvieras cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Música 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 Música